Sí, a los trabajadores se les abonó parcialmente casi la totalidad. Sí, cada uno percibe un monto de 2.200 pesos, que era lo pactado. Tenían aproximadamente 10 días de trabajo, 12 días de trabajo, que es lo que duró el periodo. Se les pagaba, el acuerdo fue de 2.200 pesos. Se les quedaba adeudando 310 pesos, por el motivo de que la gente de Salta, que es un tárgico encargada del pago para el personal, uno de los que tenía que firmar el cheque se fue de vacación. La demora estuvo en Salta, digamos. Sí, la demora viene de Salta. Yo estaba comunicándome con el encargado del parque, ahora sí comprometido para el viernes, que ya cumpla con lo que falta, el pago de la gente. Son 310 pesos que se les adeuda, acá cada uno tiene los recibos firmados, acá está todo en carpeta, todo lo que percibió y se les adeuda 310 pesos. ¿Varían cuándo es sábado, me dijiste? Sí, posiblemente ya para la otra semana, porque después tienen que hacer el cheque, pasar por renta, toda la parte del registro del municipio, y después se les paga a la gente como corresponde. Sí, ese es un tema bastante, bueno, que viene con tiempo por esa situación de que la gente de Salta no nos está cumpliendo, así que tengo que ser responsable yo y darle la explicación que corresponde a la gente, sí, mucho de lo que tuvieron en ese trabajo y están haciendo la entrevista también. Así que me pareció raro que se manifiesten, traté de comunicarles, porque a todos yo les aplico la situación y les explico cuál es la manera de trabajo. Así que me pareció bastante raro que se acerquen. Por lo que me informa a la gente, aparentemente hay alguien externo, que no trabajó, sino que se enteró y que quiere hacer alguna jugada mediática o hacer algo en contra mí, así que me parece que por ese lado vienen los llamados y la información que te llega a vos, Sergio.